Muy buenas noches, bienvenidos a nuestras Noches de Ajedrez, edición de hoy, el lunes 29 de mayo, ya estamos ante sala de fin de mes, se nos acaba el quinto mes del 2023, y bueno, vamos a tratar de compartir con ustedes la información ajedrecística, vamos a tratar de compartir también con nuestro Facebook personal, ¿no?, para tener mayor alcance, y estaremos también dando a conocer lo referente a la actividad en apoyo a la ajedrecista Luciana Torres Alarcón, que va a estar representando al Distrito de Mala en el Panamericano, se viene el Campeonato Panamericano de Ajedrez 2023, que se va a desarrollar en Chicago, Estados Unidos, y les comento que este 4 de junio, pasen la voz, pasen la voz, que este 4 de junio se va a desarrollar un torneo de ajedrez profundos para apoyar a la niña ajedrecista, a la niña Luciana Torres Alarcón, quien va a estar en la categoría sub 12, me parece, para un torneo internacional. El día 4 de junio se va a hacer un torneo en categoría sub 9, categoría sub 13, y libre, así que están cordialmente invitados a participar. Voy a darles a conocer mayores detalles en el transcurso del programa, y también les voy a dar a conocer en el transcurso del programa los torneos clasificatorios a la nacional, porque ya se viene la etapa nacional, mucha atención, se viene la etapa nacional de ajedrez. Bueno, primero son los eventos regionales, ¿no? Así que vamos a ver dónde va a participar especialmente el Distrito de Mala, en qué zona, me parece que este año le toca en Ica, en breve vamos a estar confirmando ello. Ya salieron las bases, me comentan que en la página de la Federación ya están las bases, así que vamos a darle un vistazo en breve para poder compartir con ustedes toda la información de esta noche. Mientras tanto vamos a ir compartiendo aquí con nuestro Facebook, mientras que la gente se va enganchando, después de una semana casi estamos saliendo al aire, porque hemos tenido un pequeño problemita ahí con el internet, pero de todas maneras ya se solucionó. Y saludos a la gente de Lima Chess, se viene su aniversario, nos comentan que Lima Chess va a tener un versus con Mala. Esto está programado ya para la parte final de junio. Sí, sí señoras y señores, por primera vez, Lima Chess versus Mala. Saludos a Pionovato, Virabato, saludos a Rubensín, a toda la gente de Lima Chess, quienes van a estar presentes en Mala, en Mala, sí señores. Estoy tratando aquí de compartir la transmisión, creo que he hecho doble transmisión. ¿Qué ha pasado aquí? Estamos compartiendo. A ver, nuevamente por acá voy a pasarme la página. Vamos a poner en pantalla ya las noticias. Un toque, un toque. Lo que pasa es que hemos hecho aquí un doble enlace. Uno solo nada más. Uno solo es suficiente. Uno solo. Uno solo es más que suficiente. Bien, vamos a borrar esto. Vamos a tratar de borrarlo. Sí, bueno. Bueno, ahí está, pues, ¿no? La conexión se viene dando ya. Bueno, no sé cómo quitarlo. Así que vamos a seguir comentando lo referente a los temas ajedrecísticos. Bien, vamos a poner en pantalla entonces lo referente a los torneos clasificatorios a la etapa nacional. Vamos a ver si podemos ya poner lo referente a la etapa regional de ajedrez. Sí, ahí tenemos ya en pantalla algunos de los datos publicados ya en la federación sobre los campeonatos a desarrollarse. A ver, vamos a poner aquí un poquito más adelante la presentación. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Un toque, aquí está. Campeonato regional impar centro-sur. Sí, ahí está lo referente al campeonato regional centro-sur. Bien, vamos entonces a leer lo que ha publicado la federación. Este campeonato regional impar centro-sur 2023 tiene su sede en ICA. Mucha atención, ICA se prepara para recibir a las diversas delegaciones de la región centro-sur. El distrito de Mala va a tener que viajar a ICA. El distrito de Mala, la gente de Cañete va a tener que viajar a ICA este año porque se viene el campeonato regional centro-sur que se va a desarrollar en ICA. Recordar que el campeonato regional es clasificatorio a la etapa nacional y este, a su vez, brindará pase al campeonato panamericano y sudamericano escolar 2023. Así que aprovechen, aprovechen, aprovechen. A ver, el flyer, por favor. Ahí está, ahí está. Este se mira más claro, ¿no? Se mira más grande. Campeonato regional escolar centro-sur ICA 2023, clasificatorio para el campeonato nacional impar Lima 2023 en categoría sub-5, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 absoluto y femenino. Así como lo ve en pantalla. Campeonato regional escolar centro-sur ICA 2023 en categoría sub-5, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 absoluto y femenino. ¿Dónde? ¿Dónde se va a desarrollar este evento? En la institución educativa Erlinda Malpartida Toribio. Esto queda en la tinguiña en ICA. El evento se va a desarrollar desde el 30 de junio hasta el 2 de julio. Tres días de torneo. El 30 de junio. Oiga, estamos a ver, a ver, a poco, ¿no? Un mes casi, a un mes. Desde el 30 de junio, el 1 de junio y el 2 de julio. Torneos en ICA, ¿no? Un torneo muy importante que se va a desarrollar en la institución educativa Erlinda Malpartida Toribio, ubicado en la tinguiña en ICA. El campeonato regional ya ha publicado sus bases, ¿no? La invitación dice lo siguiente. El Club Escuela de Ajedrez Unidos por ICA, contando con el aval de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez, invita a todos los deportistas a participar en el campeonato regional Centro Sur 2023, que se llevará a cabo de manera presencial el 30 de junio, 1 y 2 de julio del 2023 en la tinguiña de ICA. ¿Cuál es la finalidad de este campeonato? Clasificar directamente a los deportistas al Campeonato Nacional IMPAR 2023, evento fundamental del calendario de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez. A su vez, al Campeonato Nacional, a su vez, el Campeonato Nacional clasifica al Panamericano y Sudamericano Escolar 2023, donde ambos eventos se realizarán en Lima, Perú. Aprovechen, esta es una gran oportunidad de participar en un Panamericano dentro del territorio patrio. No podrán jugar en los eventos, sí, a ver, no podrán jugar en los eventos internacionales que se realizará en Perú, si no juegan el Regional IMPAR, Centro Sur, ICA, Ayacucho y Lima Sur. Lo referente a la organización lo encuentran en el punto 3, ahí está en pantalla, no sé si lo pueden divisar, yo estoy aquí con mi lupa y mis buenos lentes para visualizar, no sé por qué lo han puesto tan pequeño aquí, pero voy a leerlo, yo sí logro verlo, ese, en cuanto a la organización. El evento es organizado por el Club Escuela de Ajedrez Unidos por ICA, contando con el aval de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez y el apoyo de la Municipalidad Provincial de ICA, Municipalidad Distrital de La Tinguiña y la Institución Educativa Erlinda Malpartida Toribio. El Campeonato Regional IMPAR, Centro Sur, comprende a las regiones de ICA, Ayacucho y Lima Sur, o sea, Cañete y Aullos están invitados a participar en este evento, sobre todo la gente de Mala, sabemos que hay muchos chicos de Mala entusiasmados en este torneo, desde aquí ya le pasamos la voz, que el día 30 de junio, 1º y 2 de julio, se va a desarrollar el Campeonato Regional IMPAR, Centro Sur. Atención a la gente de Cerro Azul, Imperial, San Vicente, Mala, Asia, saludos a la gente de San Antonio, en este caso Santa Cruz de Flores va a estar presente, ya confirmó la gente de Santa Cruz de Flores su presencia en el Campeonato Regional, va a estar Vasco, Ángela y Gabriel, quieren traerse la medalla en primer lugar. A ver, vamos con lo referente a la inscripción, vamos con lo referente a la inscripción, a ver, en pantalla por favor, en pantalla por favor la página de inscripción, aquí está ya la página de inscripción, a ver, inscripción ritmo clásico, atención, 100 nuevos soles para deportistas en general, esto incluye la credencial, ahí está el link en la que ustedes pueden, en la que ustedes pueden inscribirse, ahí no sé si pueden visualizarlo, ahí con azul, ahí está el link para el formulario, para la inscripción a ritmo clásico del deportista. 20 soles, acreditación para entrenadores y acompañantes, 20 soles, acreditación para entrenadores y acompañantes, ahí también hay un link para el formulario, inscripciones a rimoblis, 30 soles por deportistas juveniles, ahí también le está dejando el link de la cual ustedes pueden usar para llenar el formulario. Se agregará a todos los participantes a un grupo de WhatsApp denominado Centro Sur 2023. Cupos limitados, atentos a cupos limitados, las inscripciones al campeonato regional impar se cerrará el 28 de junio del 2023, estamos a un mes prácticamente de que se cierren las inscripciones, no esperen el último día, hágalo con tiempo. Pasada la fecha, contará con extemporáneo y deberá abonar una penalidad. Informes al 956-846-763. Informes al 956-846-763. Preguntar por el profesor Yuri Fabián Soto. Hay un número de cuenta y también hay yape. El yape vamos a darle, ya ustedes puedan ingresar también a la página de la Federación y tener mayores detalles para la cuenta bancaria. Vamos a darle el yape, el yape, atención, el yape en la que ustedes pueden inscribirse o pueden llamar también al profesor Yuri Fabián, el 956-846-723. Todo ello a nombre del profesor Yuri Fabián Soto. Bien, ¿qué más? El ritmo de juego, lugar de juego, sobre los participantes. Muy bien, vamos a leer esa parte que también es muy importante. Estas son las bases que se acaba de publicar. Nosotros con mucho gusto le damos a conocer. A ver, pásame la lupa. Pásame la lupa, hijito. Quiero ver aquí la zona de, el lugar de juego. Sobre el campeonato regional impar Centro Sur 2023. Hay que tener, hay que tener ojo biónico para ver esta letra, mi querido operador. ¿No puede ampliar un poquito más la pantalla, señor operador? Recién está haciendo sus prácticas, recién está aprendiendo. Ajá. Ya, vamos a ser comprensivos, ¿no? Si recién está haciendo sus prácticas, bueno, vamos a tratar de usar nuestra lupa y nuestros ojos biónicos para leer. Lugar de juego. El campeonato regional impar Centro Sur se realizará en las instalaciones de la institución educativa Erlinda Malpartidas de Olivio, ubicado en el pasaje Micaela Bastida, número 345 en la tinguiña Ica. Vamos a hacer todo lo posible de ir a Ica y acompañar a la gente de Santa Cruz de Flores, donde estamos actualmente enseñando. El año pasado íbamos a ir y nos dio esto de, no sé, es como una especie de, se nos pusieron un poco hinchados los ojos, la vista. Los párpados, se dice, ¿no? Los párpados se nos hincharon de manera increíble. Este año sí, vamos con fea. Vamos a tratar de ir a Ica. En cuanto a los participantes, el campeonato regional impar Centro Sur estará dividido en siete categorías, por edades y por géneros. En total, catorce categorías juveniles. Catorce categorías juveniles, así como suena. Ajá. Seguro. A ver, dice, categoría sub 5, hasta nacidos el año 2018. Categoría sub 7, hasta nacidos el año 2016. Categoría sub 9, hasta nacidos el año 2014. Categoría sub 11, hasta nacidos el año 2012. Categoría sub 13, hasta nacidos el año 2010. Categoría sub-15 hasta nacidos del año 2008 Categoría sub-17 hasta nacidos del año 2006 Si en las categorías de damas o absoluto no llegan a participar al menos 8 deportistas se juntarán con las categorías de la misma edad Si en la categoría sub-17 no llegan a participar al menos 8 deportistas se juntará con las categorías sub-15 Por la categoría sub-5 no hay circuito de clasificación debido a que es una categoría de promoción para incentivar a los más pequeños a la práctica del ajedrez Asimismo para jugar el nacional participará en la categoría superior sub-7 Los deportistas deberán jugar en la región que figure la dirección de su DNI o ficha de matrícula de su institución educativa de su respectiva región Los deportistas no podrán participar en otra región deportiva ni siquiera como entrenamiento En casos de fuerza mayor El deportista podrá participar contando con la autorización de ambos organizadores de los regionales involucrados y el visto bueno de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez Ritmo de Juego Vamos con el ritmo de juego que está aquí en la parte del punto 7 Se jugará con el sistema suizo 7 rondas según norma FIDE Para todas las categorías se ha considerado 45 minutos más 30 segundos por jugada En caso de empates En caso de empates En todas las modalidades se aplicará los siguientes criterios En el siguiente orden Ah, esto está en la otra página Ajá, esto está aquí en la otra página A ver, vamos a ver Si el operador pasa a la siguiente página Pase a la siguiente página, por favor A la página central Y dice En caso de empates Se tendrá en cuenta lo siguiente Encuentro directo Bouchers Mayor número de victorias Incluidas las Incomparecencias Mayor número de victorias con negras Incluidas las incomparecencias Sistema RAN Habrá una tolerancia de 30 minutos Respecto a la obra programada A partir de la cual Se declaraba el cover Los resultados se publicarán En la página de Chas Resul Y en cuanto a los premios También hay un punto ahí El punto 8 Premios Ah, ajá Muy bien En ritmo clásico Se primerá a los 5 primeros lugares De cada categoría Desde la sub 5 Hasta la sub 17 Absoluto Y femenino El primer puesto Trofeo Medalla Más diploma Segundo puesto Medalla y diploma Tercer puesto Medalla y diploma Cuarto puesto Medalla y diploma Quinto puesto Medalla y diploma Y en la parte final Con azulito Dice Los premios No son acumulativos Y se considerará La categoría La categoría correspondiente ¿No? Los premios No son acumulativos Y se considerará Las categorías correspondientes El primer puesto De cada categoría Será El deportista oficial En el campeonato Nacional impar De ajedrez 2023 Bien Y vamos Ah, con esos ojos Biónicos que tenemos Podemos leer clarito Podemos leer clarito Ah, eso es un poquito Que se nos dificulta Siguiente hoja Por favor Hijito A ver, vamos Con la siguiente hoja Sobre el campeonato Regional impar Centro Sur 2023 ICA Para hacerse acreedor Al cupo Debe haber Un mínimo De 10 participantes En cada categoría En caso de haber Un número menor De participantes El cupo será El 50% Clasifican Al campeonato Nacional juvenil Los deportistas Que jueguen El regional impar Centro Sur Los deportistas Que participen En el campeonato regional No podrán Dice Que no participen ¿No? Los deportistas Que no participen En el campeonato regional No podrán participar En el campeonato nacional Juvenil Ritmo Blizz Puesto general Primer puesto Trofeo Medalla Diploma Se premiará Los tres primeros lugares En la categoría Desde la sub 7 Hasta la sub 17 Absoluto Barones y damas Primer puesto Medalla Diploma Segundo puesto Medalla Diploma Tercer puesto Medalla Diploma Cronograma De rondas Entrega De credencial Viernes 30 de junio En el presente año A las 7 de la mañana Congresillo Información De comité De comité De apelaciones Viernes 30 de junio A las 7 y 30 de la mañana También está programado Vamos a la siguiente hoja Que es la parte final Me parece La parte culminante De Lo referente A este campeonato Regional Impar Ahí vamos Campeonato regional Impar De centro sur ICA Muy bien A ver Acá que dice Vamos a ver Este ya es el tema De la inauguración Inauguración Viernes 30 de junio Del 2023 8 de la mañana Primera ronda Viernes 30 de junio A las 8 y 30 de la mañana Segunda ronda El mismo viernes A las 11 y 30 de la mañana En la tercera La tercera ronda Será a las 4 de la tarde El mismo viernes Atención mala Atención la gente de Mala San Antonio Flores La gente de Cañete La cuarta ronda ¿Cuándo va a ser? Bueno Antes va a ir una reunión Antes de ir a la cuarta ronda Reunión con los delegados Y entrenadores A las 4 y 30 Cuarta ronda El sábado Al día siguiente La cuarta ronda A las 8 de la mañana El sábado Primero de julio A las 8 de la mañana Continúa la cuarta ronda El mismo sábado A las 11 de la mañana Se ha programado La quinta ronda El sábado A las 4 de la tarde Campeonato Blitz Sexta ronda Domingo 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 2 de julio A las 8 de la mañana Sexta ronda Y para cerrar ya Con broche de oro La séptima ronda Para ya dar clausura La séptima ronda A las 11 de la mañana En la clausura oficial Domingo 2 de julio A las 3 de la tarde Dirección y arbitraje Organizador Yuri Yuri Fabián Soto Director del torneo Yuri Fabián Soto Coordinador Licenciada Pilar Suárez Atagua Responsables de medios y publicaciones Evelyn Villagaray Árbitro principal Gloria Isabel Velarde Muñante Árbitros asistentes Esto está en la siguiente hoja Árbitros asistentes Por favor La siguiente hoja Ahí rapidito Antes que la gente se duerma Ahí está Árbitros asistentes Harold Árbitro nacional Árbitro nacional A.N. Árbitro nacional Árbitro nacional Harold Enrique Aguirre Díaz Árbitro nacional Anthony Yataco Yataco Cecilia Estefan y Velarde Muñante Luciana Ramírez Vendezú Luan Ramírez Vendezú También árbitro regional Luciana Ramírez Y Luan Ramírez Árbitro regional En el decimopriar punto Comité de apelaciones ¿Qué dice en el comité de apelaciones? Esto es algo muy importante también Comité de apelaciones El comité de apelaciones Se elegirá durante el congresillo técnico La presidirá el director del torneo Y entre los entrenadores presentes Se elegirá cuatro representantes Dos titulares Dos suplentes De preferencia Árbitro fides Árbitros nacionales Árbitros regionales Y entrenadores Con un amplio conocimiento De la ley fides vigente Las apelaciones Contra las decisiones de los árbitros Deberá ser escrita Firmadas Enviadas al árbitro principal Por el jugador O tutor legal Dentro de los 30 minutos Después de la finalización De la partida La apelación La apelación debe ir acompañada Del monto de Del monto de 100 soles Si la apelación se considera relevante La cantidad será Reembolsada Si la apelación Si la apelación es rechazada El monto se envía A la organización Para cubrir los gastos Del comité De apelaciones Disposiciones complementarias En el punto 12 Los asuntos no contemplados En las presentes bases Serán resueltos Por los árbitros Del torneo Y la comisión organizadora Tomando en cuenta El reglamento actualizado De las leyes de ajedrez Fides vigente Atentamente La organización Esto es todo Referente Al torneo regional Centro Sur Algo que importa muchísimo Sobre todo aquí A la gente de Mala ¿No? A la gente De Mala Atentos ¿Ah? Mucha atención O la gente de San Antonio Santa Cruz de Flores Le paso la voz El campeonato regional Centro Sur Ya Está programado Para el día Treinta de junio Es la fecha de inicio Se va a prolongar Hasta el dos de julio Treinta Primero y dos de julio Torneo de ajedrez En el campeonato regional Escolar Centro Sur ICA Clasificatorio Para la etapa Nacional IMPAR Lima 2023 Bueno Les comento también Atención a la gente de Mala Sobre todo nos dirigimos A la gente de Mala Porque es desde donde Emergen estos programas Estos programas Como siempre Emergiendo Desde el distrito de Mala Para el mundo Les comento Que se va a hacer Este 4 Mucha atención Este 4 de Junio Se va a estar desarrollando Un torneo de ajedrez En el distrito de Mala Torneo de ajedrez Para apoyar A Luciana Torres Que está preparando Ya su bolsa De viaje Rumbo A Estados Unidos A Chicago Así que Están todos Corrientemente Invitados A participar Del torneo de ajedrez De apoyo A Luciana Torres Alarcón El torneo Está programado Para las 9 y 30 De la mañana Les voy a dar a conocer Las categorías Mucha atención La invitación Para que ustedes participen Y puedan apoyar A Luciana Torres Alarcón Quien participará En el Panamericano De Estados Unidos 2023 Así que tenemos El grato honor De invitar A toda la familia Ajedrezista A participar Del torneo Profondos Que se va a desarrollar Este 4 de junio En el distrito de Mala El objetivo es Comentar la práctica Y desarrollo Del deporte de ciencia De la ejecución De este torneo De ajedrez De apoyo A Luciana Torres Y de esta manera Pues practicar Impulsar El espíritu competitivo Y estrechar lazos De confraternidad Entre personas Del distrito Y visitantes El presente campeonato Es organizado Por los padres De la asociación De ajedrez Todos somos mala Y la invitación Es para niños Niñas Jóvenes Y adultos Del distrito Y visitantes El presente campeonato Se va a estar rigiendo Mediante las reglas Internacionales FIDE Va a ser Un solo día El 4 de junio Y punto Solo el 4 de junio En categoría Sub 9 Que es para Los niños Hasta el año 2014 Categoría Sub 13 Hasta el año 2010 Categoría libre Para todos los deportistas De todas las edades De todas las edades Con elo Sin elo Y el sistema De juego Es sistema Suizo 5 rondas A 30 minutos A finish Y se dará 15 minutos De tolerancia Para el deportista O de lo contrario Perderá Por Valcober Perderá Por Tardón Como dicen algunos El evento Empieza a las 9 y 30 Se estaría programando O desarrollando Esta primera ronda A las 10 De la mañana La segunda ronda Empezaría a las 10 y 15 La tercera a las 11 La cuarta ronda A las 11 y 45 Y a las 2 y media Empezaría la quinta ronda Que estaría terminando Estaría terminando Aproximadamente A la 1 de la tarde Buena hora ¿No? Para luego almorzar Tranquilos Este evento Se va a desarrollar En la plaza principal Del sitio de Mala Las inscripciones 10 soles 10 soles La Colaboración Porque todo lo que se va A recaudar En este torneo Todo lo económico Que se va a recaudar En este torneo Va a ser para la bolsa De viaje De la Jerezista Luciana Torres Andarcón Hay un número Telefónico Para informes O yapes Que es el 956 0 14 223 Reitero 956 0 14 223 Ahí en En el flyer Que hemos puesto En pantalla También sale Ahí sale El número Al que ustedes Pueden llamar Para informes O de repente Para el yap Al 956 0 14 23 Y Les comentamos Que Se va a estar Premiando A los primeros Puestos El primer puesto Tanto en categoría Sub 9 Sub 13 Libre Presidirá Su trofeo Más medalla El segundo puesto Medalla Y tercer puesto También es medalla Todo el dinero Recaudado En el torneo Será destinado Para la bolsa De viaje De Luciana Torres Alarcón Nuestra ajedrecista Maleña Que nos representará En el Panamericano De Ajedrez 2023 Oye ¿Qué de Julito Sierra? No hemos olvidado De Julito Sierra Hoy varios días Que no Vemos a Julito Sierra Saludos a Julito Sierra Cuando gustes Julito Puedes Conectarte al programa Sí, sí A veces se nos va El tiempo Julio La verdad que Hemos tenido problemas Con el internet Un poco Que no hemos Ausentado ¿No? Quizás no hemos tenido Contacto con tu persona Pero bueno Este Cuando gustes Cuando gustes Alguna información Que quieras compartir Con nosotros También Aquí estamos Para poder Ser portadores De tu mensaje Saludos a la gente De Lima Chess Nos preguntaban Si este jueves Hacíamos torneo Este jueves Sí, sí o sí Mi hermano Este jueves Sí o sí Hacíamos torneo No podemos parar El jueves anterior Sí Está Está Pero pésimo Pésimo El internet Aquí En nuestra zona Así que no No pudimos ¿No? Está demasiado lento Como para Poder hacer la transmisión Y Bueno Ya creo que Que se solucionó El tema Así que vamos A comentarles También un poco Lo referente Al torneo Regional El norte ¿No? Saludos a la gente Del norte Tenemos muchos amigos En el norte Ahí está la gente De Guacho ¿No? Recordamos mucho El amigo Barreto Tenemos amistades En Chancay Por ahí está Nuestro amigo Hernán Olarte Todo un caballero Que siempre Apoya El deporte De la jegrés El cubano Que está en Chancay También Cubano El cubano El cubano Que ya No nos llama Hace buen tiempo ¿Cómo está González? ¿No? ¿Cómo está El amigo González? Ya no estamos Olvidando su nombre Tiempo que no se comunica Con nosotros O sea ingrato No sea ingrato Vamos a ir Con el campeonato Regional 2023 En cuanto Al norte Atención Ponganme el flyer De inicio Por favor ¿Dónde está La primera hojita? Me pone aquí La última hoja Y falta de respeto Señor operador Ponganme la La hoja inicial ¿No? Es como que Si empezáramos A leer el periódico De atrás para adelante ¿Qué pasa señor operador? ¿Qué le está pasando Un poquito más De respeto Con el conductor? ¿No? Me parece que No me está tomando En serio Usted señor operador Me está poniendo Cualquier cosa En la pantalla Ponganme en orden Ahí las hojitas Bien A ver Ahora sí Campeonato regional Juvenil norte Bar Por favor señor operador Un poco más de seriedad Un poquito más De respeto Al talento local ¿Qué está pasando Con usted señor operador? Me pone la última hoja O hay que poner Primero la portada ¿Eh? Campeonato regional Juvenil norte Impar 2023 Piura Del 7 al 8 Ah 7, 8 y 9 de julio 7, 8 y 9 de julio ¿Qué categorías participan? Categoría sub 7 Sub 9 Sub 11 Sub 13 Sub 15 Y sub 17 Invitación El Club Escuela de Ajedrez Y Cultura Leone De la ciudad De Piura Con el aval De la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez Invita a todos los deportistas A participar en el campeonato Regional Juvenil Norte Impar 2023 Que se llevará a cabo Del viernes 7 Al domingo 9 de julio Del domingo 23 En la ciudad De Piura Finalidad Incentivar Promover Y difundir La práctica El ajedrez A nivel De las seis regiones Deportivas Punto Siguiente Clasificar a los deportistas Al campeonato nacional Impar 2023 Evento fundamental Del calendario De la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez A su vez El campeonato nacional Clasifica al panamericano Y subamericano Escolar 2023 Donde ambos eventos Se realizarán En Lima Perú Organización El evento Es organizado Por el club Escuela de Ajedrez Y Cultura León De la ciudad De Piura Con el aval De la Federación Deportiva Peruana De Ajedrez El campeonato Regional Juvenil Impar 2023 Comprende A todas las ciudades Que pertenecen A las regiones De Tumbes Piura Cajamarca Amazonas Lambayeque Y La Libertad En la que Clasificarán Deportistas Que se ubiquen En la mitad Superior De la tabla Incluido Los empates En puntaje Siguiente hoja Por favor La siguiente hoja Si fuera tan amable A ver Para comiendo Nomás Acá el operador Más se preocupa En comer Que en ponerme Lo que debe seguir ¿Qué le pasa A ese operador? ¿Tiene ansiedad En los alimentos? Por lo menos Por respeto Por respeto Espere que termine El programa Ya le va a caer El descuento A ver Campeonato Regional Juvenil Norte Impar Piura 2023 En cuanto A las inscripciones Algo muy importante Para las inscripciones Atentos Para inscribirse Deberán llenar El formulario De Google Ajuntado En el voucher Escaneado Según El monto Correspondiente Es obligatorio Anotar En el voucher Los apellidos Y nombres Del deportista Y la categoría Bien Ahí le han dejado Algunos links Que usted lo puede Encontrar Con mayor precisión En la página De la Federación Peruana de Ajedrez Incriciones 100 soles Para deportistas En general Que incluye Además la credencial 20 soles Acreditación Para entrenadores Y acompañantes Cupos Limitados Las inscripciones Al campeonato Regional Las inscripciones Al campeonato Regional Juvenil Norte Impar Piura 2023 Se cerrará El 2 de julio Del 2023 Los que se inscriban Pasando esta fecha Pagarán Un adicional De 20 soles 20 soles En la penalidad Ingresarán Ya en la segunda Ronda Con cero puntos Informes Al 945 467 951 945 467 951 Tenemos muchos amigos Que nos escuchan En la zona norte Saludos cordiales Les voy a dejar ahí El número Pues de De cuenta Interbank Uno solo Es preferible Que ustedes ingresen A la página Yo creo que es preferible Que ingresen a la página O ahí en pantalla No sé si lo pueden visualizar Para Evitar de repente Alguna confusión Esto está a nombre De Valeria Carrasco Hernández Y ahí en pantalla Está Lo referente Al número De cuenta Interbank Y Escuchaban Bien Si el depósito Es Por ventanilla O agente Se deberá adicionar 9 soles Por gasto De transferencia Se recomienda Hacerlo Por aplicativo También pueden El pago En Yape Está Al nombre De Cristian Maceda El Yape 969014747 También hay otro Plin Hay un Plin También Al nombre De Valeria Carrasco Hernández Bueno Ahí está en pantalla Ahí está en pantalla Así que Vamos a pasar ya A A la siguiente Hojita Por favor La siguiente hoja Tiene el tema De las categorías Despierta pues Hijito ¿Qué pasa? Acá con el operador Se queda dormido Que falta de respeto Caramba No sabe que este programa Llega a nivel mundial Y se pone usted A dormir Siguiente Siguiente hoja Por favor Ahí está Ahora sí Ya está El campeonato Regional Juvenil Norte Impar Piura 2023 Atentos Lugar de juego Algo muy importante Lugar de juego Los protocolos De salud establecidos Por el gobierno Se regirán En el lugar Y el campeonato Regional Juvenil Norte Impar 2023 Se realizará En el coliseo Los algarrobos Reverendo Padre Álvarez Está ubicado Exactamente En la avenida Principal Los algarrobos Calle R El campeonato Tiene las siguientes Categorías Atención Sobre los participantes Campeonato Regional Juvenil Impar Piura 2023 El torneo Estará Dividido En seis categorías Por edades Y por género Y en total Son doce categorías Juveniles Categoría Sub siete Nacido desde El año Dos mil dieciséis Hacia adelante Categoría Sub nueve Nacido Los años Dos mil Catorce Categoría Sub once Para los nacidos En los años Dos mil doce Categoría Sub trece Nacido Los años Dos mil diez Categoría Sub quince Nacidos Los años Dos mil ocho Y categoría Sub diecisiete Nacidos El año Dos mil Seis Oiga Un saludo Para la gente Que nos ha dado Un pulgar arriba Saludos a Fiorella Narcón Nos ha dado Un pulgarcito arriba Gracias Gracias Fiorella Por seguir la transmisión Pulgar arriba de Fiorella Saludos cordiales Bien Seguimos Con la parte final Que dice Si alguna categoría Femenina O absoluta No llegan a participar Al menos ocho Deportistas Se unirá En una sola categoría Si en la categoría Sub diecisiete No llegan a participar Al menos ocho Deportistas Se unirá Con la categoría Sub quince Los deportistas Deberán jugar En la región Que figure En la dirección De su N.I. O ficha de matrícula De la institución educativa En su respectiva región Los deportistas No podrán participar En otra región Deportiva Ni siquiera Como entrenamiento En caso de fuerza mayor Comprobada El deportista Podrá participar Contando con la autorización De ambos organizadores De los regionales Desinvolucrados Y el visto bueno De la federación Deportiva Pero no hay ajedrez Ritmo de juego Sistema suizo Siete rondas Según norma FIDE Y el ritmo de juego Cuarenta y cinco minutos Más treinta segundos De incremento Y bueno Ahí está en pantalla Ahí está en pantalla También Lo referente A los desempates Premios Premios Vamos a ver El tema de los premios Muy bien Señor operador Ahora sí Ahora sí está mosca Ya quiere irse Acá el operador Ahí puso la hoja En el toque Porque ya quiere irse Ya quiere irse ¿No? ¿Sabe que hoy Nos quedamos A las diez de la noche? Bueno Ahí sí Como ya sabe Que está terminando El programa El toque me puso A la hoja Ya como para cerrarlo ¿No? Qué honrado es usted ¿Cómo se da de honrado? Que encuentra un trabajo Y lo devuelve ¿No? Se pasó acá el operador Bueno A ver Este dice lo siguiente No el tema de los premios Vamos con el tema de los premios El primer puesto Trofeo Medalla Diploma Y Un tomatodo Sublimado Esto es para El primer puesto Segundo puesto Medalla y diploma Tercer puesto Medalla y diploma Bien Se premiará A la mejor delegación Club Academia Escuela O ciudad Con un trofeo De campeón Al primer puesto Y diplomas A los segundos Y tercer puesto Con los siguientes criterios Mejor uniformidad ¿No? Mejor barra Mayor número de participantes Incriptos Qué bien Esto motiva ¿No? A que los chicos vayan O a que los padres O a que los padres También vayan Mayor número de medallas Cuatro puntos Mejor uniformidad Dos puntos Mejor barra Dos puntos Mejor Número de participantes Dos puntos Mayor número de medallas Cuatro puntos Importante Para acceder a los premios Como mejor delegación El deportista Debe estar inscrito Con anticipación En el formulario Representado En su respectiva institución Club Academia Escuela O ciudad Bueno señores Llegamos a la parte final Del programa Muchas gracias Por acompañarnos Y les recordamos Que los días martes Tenemos una secuencia Para resolver ejercicios Desde las veinte horas Como siempre Aquí en Radio Bahía La que te pone el día No te olvides Atención Vecino de Mala Y vecinos de la provincia De Cañete El cuatro de junio Se va a desarrollar El torneo de ajedrez En favor de Luciana Torres Quien va a ser Nuestra ajedrezista Maleña Que representará Al Perú En el Panamericano De Chicago Estados Unidos Están todos Y están todos Cordialmente invitados Por ese torneo Que se va a realizar En la Plaza de Armas De Mala Las categorías A desarrollar Categorías Sub nueve Sub trece Y libre Va a ser a cinco rondas Sistema suizo Desde las Nueve y treinta De la mañana Se premiarán Los tres primeros puestos Con trofeos Medallas Y no se olviden Que todo Todo lo recaudado Va a ser Para la bolsa De viaje De Luciana Torres Ajedrezista Maleña Que va rumbo Al Panamericano De Estados Unidos En Chicago La colaboración Es diez soles Diez solcitos Sí Hasta el día de mañana Que tengan una dulce noche Y un alegre despertar Buenas noches Perú Buenas noches Hispanoamérica Permiso